Bien, iniciamos rápidamente hablando de los accidentes de tránsito que se registraron el pasado fin de semana, tanto en la ciudad capital como en el interior de la república. Una de las rutas de escenario de esos aparatos accidentes fue la ruta hacia Izabal, en esta ruta principal donde un autobús exterrubano con más de 30 personas a bordo perdió el control y terminó en una hondonada, dejando pues gravemente heridos a 15 usuarios. Un grupo de personas abordó un autobús tipo Pullman de Transportes Fuentes del Norte para trasladarse de Santelén a Petén hacia esta capital. Lo que no imaginaron estas personas es que dentro de los pasajeros se encontraba la muerte. Como ocurre habitualmente, estos buses inician el recorrido en horas de la noche para llegar de día a la capital. Todo transcurría con normalidad, pero al llegar al área de las Cruces en Morales y Izabal, la unidad protagonizó un mortal accidente de tránsito. Esto a pocos metros de lugar conocido como La Ruidusa. Al parecer debido a la lluvia que se registraba en el área y lo mojado del asfalto, el conductor de la unidad perdió el control y cayó a una hondonada de unos 30 metros de profundidad. Al escuchar el estridente sonido del percance, vecinos del lugar acudieron a indagar qué había ocurrido y al notar que el autobús estaba en el fondo de la hondonada, fueron los primeros en brindar ayuda a las personas que viajaban dentro de la unidad. Posteriormente llegaron socorristas de bomberos voluntarios, quienes brindaron los primeros auxilios a las personas más golpeadas. Los socorristas comentaron que tuvieron que utilizar equipo hidráulico para sacar a algunos de los lesionados que estaban atrapados entre los hierros retorcidos. Sin embargo, en el lugar habían muerto cuatro personas. Fueron identificados como María Duque Hernández, originaria de México, Ciprián Ramírez Villanueva, de 42 años, Mario Roberto Orellana Corado, de 11, y un hombre no identificado de 28 años aproximadamente. Los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Puerto Barrios y Zaval. El conductor del automotor fue identificado como Cristian Omar Salazar Cuellar, de 34 años, y fue trasladado al mismo centro asistencial. Algunos de los pasajeros que solo presentaban heridas leves comentaron a rescatistas que el conductor viajaba a excesiva velocidad.